El Fondo de Solidaridad Pensional del Gobierno Nacional Colombia Mayor adelanta una jornada especial aquí en Medellín. Este programa pretende aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados. No cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza. Las personas de menores ingresos o que tienen régimen subsidiado pueden acceder a la pensión a través del programa Colombia Mayor. El programa de Colombia Mayor está dirigido a los colombianos que tienen 55 años de edad y 500 semanas de cotización o hasta los 60. El objetivo, acuérdense, es poder facilitar que las personas que no tenían una expectativa pensional puedan acceder a una pensión mínima. Con este programa el Gobierno Nacional aportará el 75% de la cotización pensional hasta que la persona cumpla la edad de jubilación. Una persona va a poder salir con la posibilidad de cotizar él mensualmente 25 mil pesitos a su cuenta de ahorro pensional y los otros 75 mil pesos los va a poner el Gobierno mes a mes hasta que cumpla las semanas necesarias o la edad de jubilación. Con esa edad se va a retirar tranquilamente a disfrutar de una pensión mínima por el resto de sus días. Quienes deseen continuar como cotizantes del régimen contributivo y acceder al sistema pensional subsidiado se pueden acercar a las oficinas de Colombia Mayor en La Alpujarra. Gracias.